Cuando pensamos que ya habíamos visto todo en materia de condiciones precarias de vivienda, conocemos cómo dos mujeres han pasado sus últimos dos años en las bodegas del subterráneo de su edificio en calle Huérfanos. Sí, por increíble que parezca, les arrendaron las bodegas como si fuera un departamento. Y así estuvieron pagando entre 30 a 60 mil pesos mensuales. El dueño derribó algunos muros y juntó cuatro bodegas, armando un improvisado departamento, pero sin nada. Nada de lo mínimo que un lugar para vivir debe tener. Solo electricidad, algo de ventilación y un reducido espacio que dejaron como baño. La que llamamos nuestro baño, que es la bodega que está al lado de nosotros. Y ahí hacíamos nuestras necesidades y nuestras cosas personales. ¿En un balde? En un balde. Después que pasó la pandemia nos bañamos en el parque que está de la familia, que tiene unos chorritos. Obviamente que no corresponde. No corresponde si una bodega no es para usarla de habitación, por lo menos si no hay baño, no hay servicio higiénico, no hay nada. Una difícil situación la que tuvieron que vivir estas dos mujeres venezolanas, que se casaron en Chile. Y su realidad salió de la oscuridad del subterráneo a la luz pública hoy, luego de un crimen en los estacionamientos del llamado Edificio Maldito, de Calle Huérfanos, Conamunategui. Un hombre que llegaba a su auto fue acribillado de siete disparos. Esta persona va en el estacionamiento y abordada por estos otros delincuentes, quienes lo atacan directamente con armas de fuego. Estamos trabajando con un sistema que es de control de PLT. Es un sistema tecnológico que queda todo registrado. Extranjero y chilenos. Y sí, efectivamente, están identificados. La víctima sería un hombre de nacionalidad peruana y residente del lugar, aunque su identidad no está confirmada oficialmente. De todas maneras, para los vecinos del edificio es preocupante que sigan ocurriendo hechos de tanta violencia que suman y siguen desde hace años, con suicidios y macabros homicidios, como el de una joven colombiana descuartizada por su pareja el año 2016. Es mucha muerte. Tiraron a un delivery, lo tiraron por un chac de basura y los del aseo lo pillaron en la noche. Asaltan en los ascensores, por todo lo que es espantoso. Ya es hora de que las autoridades tomen cartas en el asunto, porque ya es algo que se está repitiendo constantemente, no solamente acá, en muchas partes de Santiago. Con tantos hechos de violencia en este edificio, no es de extrañar que muy pocos vecinos supieran cómo estaba viviendo esta pareja, que según ellas, no son las únicas arrendando bodegas para vivir. La administración del edificio, ubicado a dos cuadras de La Moneda, responsabilizó a los anteriores encargados de varias irregularidades que habrían facilitado hechos delictuales. Ahora dicen que hay mejores condiciones de seguridad. Con respecto a las mujeres viviendo en las bodegas, dijeron que eso se terminó hoy y que habrían sido las únicas. Entonces, cuando detectamos esa situación, por supuesto que inmediatamente lo que hizo la administración fue tomar el contacto con el propietario, porque esa situación no podía seguir y por lo tanto tenía que terminarse. Por lo menos, Kenny y María Virginia ya no vivirán más en una bodega. Dicen que desde las condes les ofrecieron un albergue en el que estarán mientras encuentran trabajo para arrendar un verdadero departamento, dejando atrás estos escasos metros cuadrados donde vivieron por dos años.